La alcaldía señala que se tienen 10 baños públicos y 2 privados en la feria de la cita para uso de la población y denuncian que los mismos están tapados. En la feria de la cita según la alcaldía hay 12 baños, 8 en el interior, 2 en los exteriores que son móviles y también 2 privados. Esta situación permite atender a las personas que vienen a la feria, pero si ustedes se fijan están ocultos. Cuando los instalamos, sí tuvimos inconvenientes, los cuales les comunicamos a su secretario ejecutivo, puesto que no pudimos instalarlo donde deberíamos, sino porque ya se estaban instalando justo ese día también los señores feriantes. Y nos obstruyeron el paso, de decir verdad. Tenemos 2 acá, 2 en la estación de transferencia, 1 en el parque Roosevelt, 2 grandes en el campo ferial, tenemos otros acá en el teatro al aire libre, tenemos otro privado que igual está al frente del campo ferial. Tienen jabón líquido, los baños, tienen secador de manos, tienen iluminación, hemos abierto ventilación, que era muy importante y era una de las quejas principales. Hemos hecho la limpieza, tienen papel, tiene una persona que limpia regularmente y la atención.